Hola, talentos. Buenas noches. Gracias por seguir con nosotros durante el primer día de Talentland Latinoamérica. En este momento tengo el placer de presentarles a Sofía Macías. Ella es autora de la serie de los bestsellers, Pequeño Cerdo Capitalista. Sofía, bienvenida. Buenas noches. Hola, Pamela. Hola, talentos. ¿Cómo están? ¿Ya listísimos para que hablemos de su relajito financiero? Así es, Sofía. Muchas gracias por todo tu tiempo. Bueno, pues antes de entrar en materia de las finanzas personales, me gustaría que nos contaras un poquito más de ti porque los talentos en México, estoy segura de que te conocen súper bien, pero ahora mismo en Latinoamérica también nos están viendo. Entonces, cuéntanos un poquito más de tu trayectoria, Sofía. Es muy curioso porque yo empecé en el tema de finanzas personales o en un blog, en el blog del Pequeño Cerdo Capitalista. Yo trabajaba en un periódico que se llama El Economista. Y, de hecho, imagínense cómo siento que esto ya, cómo ha avanzado todo el tema, que yo trabajaba en la parte de papel del periódico, que era como lo más fuerte en ese momento. Y, de pronto, me ascendieron a la editora de portada. Yo tenía ciertos periodos del día en los que tenía muchos huecos. Y me daba cuenta que había información muy útil que, de pronto, a mí me contaba un entrevistado que había ido a preguntarle sobre algo de ahorro o fondos de inversión o, incluso, las famosas Afores que en Colombia o en Chile se llaman AFPs, que son estas instituciones que guardan el dinero para nuestro retiro. Y eso, al final, mi editor me lo cortaba de la nota. Entonces, pues, yo lo que empecé a hacer fue pasar todo esto a un blog. Empezaba a escribir, pues, ciertas ideas, ciertas cosas que iba aprendiendo. Porque me daba cuenta que todos mis amigos alrededor, la verdad es que nadie ahorraba o los muy pocos que ahorraban de plano lo tenían abajo del colchón el dinero o había unos que, bueno, estaban empezando apenas en su primer trabajo y ya tenían deudas en tarjetas de crédito. Nadie sabía dónde estaba su dinero para el retiro. Entonces, yo sería, bueno, si seguimos como vamos, la verdad es que vamos a irnos al hoyo y vamos a ser un país no solamente de viejos cuando nosotros nos retiramos, sino de viejos y de pobres y me empezó a preocupar. Entonces, empecé con este blog, Pamela y Talentos. Y, de pronto, pues, ¿cómo suceden las cosas cuando tú tienes un proyecto adicional y te gusta? Me empezaron a llegar muchas preguntas. Me llegaban hasta tips buenísimos para hacer notas. Por ahí me enteraba de fraudes, de nuevas tecnologías aplicadas al tema de las finanzas o de nuevas empresas. Me enteraban muchísimas cosas. Y, de pronto, pues, decidí irme a la maestría. Y, cuando estaba allá, yo seguía con el blog y me llegó un correo electrónico. Primero hice una reseña de este blog en una revista de una aerolínea y cómo es la suerte que siempre te encuentra cuando estás trabajando. Que en ese avión iba el director de una editorial, lo vio y en cuanto se bajó del avión, sí, se llevó la reseña que habían publicado en la revista de la aerolínea y le dijo a su equipo, busquen a esta niña y pregúntenle si quieren, si ella quiere hacer un libro. Yo, la verdad, es que no me la creía, Pamela. Decía, bueno, seguro se equivocaron, seguro estaban buscando a alguien más. Y, no, realmente estaban buscando a ver quién era la persona de pequeño cerdo capitalista porque no había en ese momento. Ahorita la verdad es que es padrísimo porque las finanzas personales han tenido un boom, pero en ese momento, pues, siempre eran como los súper técnicos, la gente que explicaba en el noticiero, pues, cosas como el producto interno bruto y el tipo de cambio y cuánto está el precio del barril del petróleo. Pero nadie que aterrizara con palabras simples esto. Entonces, la verdad es que por el blog tenía muchas visitas, tenía mucha interacción y ahí se dieron cuenta que sí necesitaban este, digamos, este nuevo enfoque. Salió Pequeño Cerdo Capitalista en 2011 y el año que viene cumplimos 10 años de que salió el primer libro. Y fue la locura. En los primeros, primeros meses, en las primeras 3 semanas se agotó el primer tiraje y entonces tuvieron que reimprimir más de 20 veces en el primer año de vida de Pequeño Cerdo Capitalista porque de verdad sí había mucho interés y no había probablemente alguien que hablara en términos de los mortales, que no aplicaran el famoso, si no los comienzas, confúndelos. Entonces, después, pues, empezaron a llegar también muchas preguntas al blog sobre el tema de inversiones y decidí sacar Pequeño Cerdo Capitalista Inversiones, el libro dorado que se ve atrás de mí, atrás de mí de este lado, es justamente ese. Y, pues, también había uno que otro que era un poquito más destrolongado. Entonces, sí había leído el libro, pues, no lo aplicaba. Y mi amiga Carla Belli, yo un día le dije, me encantaría darles un electroshock o un pellizquito o un algo para que no se me fueran súper locos con la temporada de rebajas que ahorita este año ya empieza las de fin de año. Pero no sé cómo hacerlo. Y Carla me dijo, ¿por qué no haces una agenda? Y entonces cada semana les das consejos y estás como más presente en sus vidas y esa fue, digamos, la razón por la que salió también el tema de las agendas que son libros de ejercicios. Entonces, en estos 10 años la verdad es que la aventura ha sido espectacular. Me ha tocado hablar en foros como la OCDE, como el Banco Interamericano de Desarrollo. Me ha tocado trabajar en programas de educación financiera. Pero sobre todo me ha tocado ver cómo gente que creía que estaba peleado con las finanzas, que como no sabía de números, no era lo suyo o como no había estudiado contabilidad no era lo suyo, cambian de opinión y empiezan realmente a manejarse una reforma más inteligente y a llegar a sus metas, que eso es, digamos, lo que a mí me encanta ver, cómo la gente puede cumplir sus metas. Me encanta tu trayectoria. La verdad es que es todo un ejemplo. Y como bien dices, la suerte te tiene que encontrar trabajando, ¿no? Y también lo mencionas. O sea, las finanzas para nosotros siempre han sido un tema muy delicado, ¿no? Nos las hacen ver muy complicadas en todos los aspectos. Entonces, con toda esta experiencia que tú tienes, cuéntanos cuáles son los principales cocos a los que nos enfrentamos en cuanto a finanzas se refiere. Uno que no me lo vas a creer, Pamela, y talentos que seguro están ahorita, les va a caer la pedrada. Y creo que eso es muy general en América Latina. Es que no tenemos metas. Y eso que no parecería tan importante para las finanzas es fundamental. Porque si tú no tienes claro cuáles son tus objetivos, qué es lo que realmente quieres, pues va a ser muy difícil que te ordenes con el dinero. Porque entonces cualquier barata que se te atraviesa, cualquier, pues, ahorita a lo mejor no estamos tan en salidas, pero cuando no estábamos en pandemia y que había, que podíamos salir a festivales, conciertos, viajes con los amigos, pues, evidentemente, todo eso nos acaba de balance de una forma muy fácil. Entonces, creo que sí es importante hacer este ejercicio de vez en cuando o por lo menos una vez al año sentarte a pensar, pues, cuáles son las cosas que quieres conseguir, cuáles son los gastos que para ti son muy importantes y cuáles sientes que estás tirando tu dinero a la basura. Porque si no detectas esto, la verdad es que es muy difícil que después te pongas a hacer presupuestos, te pongas a ahorrar, te pongas a invertir, porque no tienes una razón para hacerlo. Entonces, creo que el coco fundamental en toda América Latina es el tema de las metas. Porque como que en esta cultura somos muy de lo bailado, nadie me lo quita, ¿no? Y que realmente tenemos, pensamos poquito a futuro y pensamos mucho en el presente o en disfrutar en el presente porque no sabemos qué va a pasar. O también tenemos estas frases de si Dios quiere, ¿no? O sea, como que lo dejamos mucho al azar, a la suerte, a una fuerza adivina en vez de construir ciertas cosas nosotros. Entonces, creo que eso es lo primero. Y mi recomendación para este tema es que tú tus metas no las dejes así como, me quiero comprar un coche o me quiero comprar una nueva computadora o quiero una consola de gaming, sino que realmente seas súper, 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 súper específica, súper específico en qué quieres, cuánto cuesta, cuándo lo quieres lograr, o sea, ponerle un plazo y qué tipo de cosas estás dispuesta a hacer para realmente lograr este objetivo. En qué cosas quizás puedes dejar de gastar o cómo pensarías en generar un ingreso adicional para que llegues a esta meta. Porque si no tienes metas, ahorrar se vuelve muy difícil. Entonces, ese sería uno de los errores, Pamela. ¿Tú crees que, tú has visto gente que tiene este error alrededor? Claro. Y honestamente hasta me identifico, ¿no? De pronto. Como que perdemos de vista las prioridades. Nos emocionamos muy fácilmente, ¿no? Como bien dices. De que ahora mismo, digo, estamos. Ajá, te escucho, te escucho, Safia. Sí, claro. Ahorita, como estamos un poco más encerrados, quizás nos emocionamos diferente. No sé si tú has visto entre tus amigos o también a ti te ha pasado que, OK, ya hemos ahorrado muchísimo en la pandemia por el tema de transporte o incluso las comidas fuera, pero estos gastos han mutado y ahora estamos con compras en línea, a veces pidiendo comida a domicilio o este tipo de temas que también nos hace que se nos dificulten las finanzas. Y a veces tiene que ver con esto, ¿no? Que no tienes estos objetivos y estas prioridades tan claros y entonces, pues, el dinero siempre se acaba escabullendo. Sí, es todo un reto porque creo que el reto viene desde el cambio de mentalidad, ¿no? Pues, sí, o sea, creo que son, es tener práctica en ciertos temas, como el tema de las metas. También hay algo interesante que hay cosas que sí son mucho de truquitos. O sea, la gente no le alcanza para ahorrar porque normalmente lo quiere dejar hasta el final, quiere que le sobre. Dice, ay, no, es que no me sobra para ahorrar. Pero el dinero nunca sobra. Entonces, justo por eso un pequeño cerdo capitalista, tenemos una frase que es, quítame lo que me lo gasto. Y este consejo lo que significa es que en cuanto tú recibas ingresos, pues, separes una parte por muy pequeña que sea y la mandes a una cuenta separada de donde tienes tu dinero para tus gastos normales y vas a ver cómo poco a poquito es más fácil que sigas creciendo. Ahorita ya hay muchísimas apps de bancos, de fondos de inversión. En el caso de México, por ejemplo, existe esta app de S3 Directo que te venden deuda gubernamental. También en Colombia hay deuda en directo. O sea, hay como muchos países donde hay esta posibilidad de domiciliar de tu cuenta una cantidad al mes para que se vaya yendo allá y entonces crezcan mucho más fácil tus ahorros. Entonces, hay muchas cosas que son de aclarar, de realmente poner en orden, pero también de tener la técnica adecuada para que el ahorro no se vuelva un martirio, no se vuelva como la dieta, ¿no? De, ay, me tengo que aguantar para no comprar. No, pues, ponte el entorno, ponte las herramientas adecuadas para que realmente no te sientas tan tentada o tan tentado a hacer ese tipo de compras y sea muchísimo más fácil el ahorro para ti y entonces realmente tengas dinero para metas más importantes que quieres cumplir y que quizás hoy no has logrado porque no tienes esta organización y esta constancia. Perfecto. Entonces, tú, Sofía Macías, además de ponernos metas y poner en práctica estos pequeños consejitos, ¿qué otra sugerencia nos das para mejorar nuestras finanzas personales? Yo creo que hay 2 muy importantes. Bueno, en Latinoamérica podrían ser 3 más bien. La primera tiene que ver con entender que el crédito no es un aumento de sueldo que no es una extensión de nuestros ingresos porque, pues, digamos que parte de lo que ha pasado en América Latina es para seguir manteniendo el nivel de consumo, pese a que los salarios se han estancado o se han mantenido realmente bajos, pues, lo que está apareciendo, o sea, estamos inundados del tema del crédito y es muy fácil obtener una tarjeta, obtener un crédito personal y de pronto se nos sale de control. Entonces, si nosotros realmente empezamos a entender que este dinero lo vamos a tener que volver a pagar en el futuro y que, digamos, es como si fuera un ahorro a la inversa, ¿no? O sea, tú en vez de ahorrar para comprar algo, lo compras y luego ya, digamos, comprometiste parte de tus ingresos para estarlo pague y pague, pues, si somos un poquito más sabios en la forma en la que usamos el crédito, si realmente tratamos de que nunca sobrepase el 30% de nuestros ingresos, si realmente nos preguntamos si eso que vamos a comprar a crédito realmente es una necesidad o simplemente un deseo, si lo quiero o lo necesito, pues, entonces, en ese sentido creo que puede ser mucho más fácil tener una buena vida financiera. El otro consejo tendría que ver con que no seamos las bellas durmientes del banco porque de pronto, pues, hay mucha gente que sí ahorra, pero ya no hace nada con su dinero, ¿no? No se pone a investigar qué opciones de inversión hay o de plano la ponen la primera que suena así como que buenísima y que alguien ganó mucho dinero o, por ejemplo, ¿no? Muchos les pasó que con la fiebre de Bitcoin, pues, en 2017, justo en noviembre, diciembre, que ya tenía un rato subiendo, 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 se metieron a Bitcoin y pues vino el descalabro, ¿no? Entonces, hay que entender un poco más de los instrumentos, hay que tener estas ganas de aprender sobre cómo funcionan las cosas. Yo creo que al final los talentos son personas que les gusta mucho aprender. Por eso están aquí conectados y por eso, pues, han seguido estas transmisiones a lo largo del año. Y creo que al final esto también lo tenemos que aplicar a las finanzas y a las inversiones porque manejar bien el dinero también es una habilidad. Es muy importante también en estas épocas empezar a entender cuáles pueden ser fuentes adicionales de ingreso y, sobre todo, voltear a ver modelos de ingresos. O sea, personas que están ganando dinero de forma distinta a nosotros. Porque muchas veces como que si en tu casa siempre fueron empleados, pues, probablemente tú también vas a pensar en tener un empleo. Si en tu casa siempre fueron trabajadores independientes, pues, quizás, sí, esto de ser freelance o ser consultor independiente o algo por el estilo, te va a sonar más. Pero quizás no lo de los negocios o incluso dentro de los trabajos, pues, si toda la gente que tienes alrededor tiene más o menos el mismo trabajo, no se te va a ocurrir cómo puedes dar un salto en tu carrera. Entonces, es importante siempre buscar cuáles son estos ejemplos, cuáles estas personas que puedan hacer las cosas posibles. Y, por último, aunque suene muy lejano, yo les voy a hacer una confesión. El primer tema por el que a mí me interesaron las finanzas personales fue el tema del retiro. Cuando estaba empezando a trabajar como reportera, me mandaron a una conferencia que yo estoy segura que me mandaron porque era así como la chavita, la novata y esa era la conferencia a la que nadie quería ir, porque eran las proyecciones del Consejo Nacional de Población. O sea, qué iba a pasar con la población en México en los próximos años. Y al final fue una conferencia que a mí me cambió la vida porque nos empezaron a contar que, digamos, México había sido un país, y esto es un fenómeno que pasa en toda América Latina, con una población realmente muy joven. En el promedio de edad, cuando yo empecé los libros de pequeños cerdos capitalistas, eran 27 años de la población. Pero esto no siempre iba a ser así. O sea, de ese momento que era 2006 al 2035, íbamos a tener el famoso bono demográfico, que es esta ventana en la que el país iba a tener la población joven, económicamente activa, en edad de producir, de inconformarse, etcétera, más larga de su historia, más grande de su historia. Pero, pues, evidentemente, esta ventana de oportunidad para crecer también se iba a cerrar y entonces vamos a empezar a envejecer como país. Y para el 2050, pues, vamos a tener ya una población más parecida a lo que hoy se ve en Europa, ¿no? Que son más viejitos, no tanta gente joven, pocos niños, etcétera. Entonces, creo que si en América Latina no entendemos a tiempo que no nos podemos dar el lujo de esperar a que seamos, uf, a que nuestros ingresos sean estratosféricos para empezar a ahorrar y para empezar a pensar en el futuro, la verdad es que nos aguarda un panorama bastante oscuro. Y como yo creo que es prevenible, justamente creo que los talentos que nos están escuchando pueden darse cuenta que si hacen hoy algo, le pueden dar una ayudadota a su yo del futuro. Sí, de hecho, es ahora cuando nos tenemos que poner en acción para, como bien dices, prevenirlo. Pues, Sofía, tenemos muchísimas preguntas alrededor de las inversiones, de las finanzas personales, están ahora apareciendo del retiro. Vamos a aprovechar el tiempo y dinos mejor, ¿cuáles son las preguntas que más te hacen? Y, pues, por favor, contéstanoslas con toda esta experiencia que tienes. Me preguntan muchísimo que cómo lo hacen para ahorrar si tienen bajos, bueno, más bien es como esta creencia de no se puede ahorrar porque no tenemos, porque tengo bajos ingresos. Y esto, pues, es un poco falso porque realmente el ahorro es un tema de cantidades, no es un tema de cantidades, sino un tema de constancia. Entonces, si empiezas con una cantidad muy pequeña, si es el 1% lo que ganas, quizás en consumo no te va a hacer mucha diferencia. Pero si ese 1% lo va sumando cada mes, cada mes, cada mes, después te vas a dar cuenta que sí puedes y va a subir. ¿Y cuál es la mejor estrategia? Pues, como hablábamos, el quítame lo que me lo gasto. También me preguntan cuál es la mejor inversión. Y, pues, la mejor inversión depende de tus metas. Porque si tú tienes una meta de muy corto plazo, pues, no puedes correr mucho riesgo porque si tuviera una súper variación y tú necesitas algo, te vas a comprar una consola en 2 meses, pues, ya no te vas a comprar ni el control, ¿no? Entonces, tiene que ser acorde. Tienes que buscar algo que, primero, ver cuál es tu meta, cuál es el plazo al que puedes invertir. Si el plazo es corto, normalmente vas a tener que invertir en algo de muy bajo riesgo, más conservador. Si el plazo son ya varios años, quizás te puede decir algo más, un poquito más de riesgo, más moderado. Y si el plazo son décadas, pues, evidentemente puedes correr muchísimo más riesgo. Y ya sabiendo el nivel de riesgo, pues, buscas cuál es el instrumento adecuado, ¿no? También me preguntan mucho del tema del retiro. Ahí ahora sí que depende muchísimo de cómo funciona en cada país. Porque en México tienes una parte obligatoria si cotizas a la seguridad social, pero también tú puedes aportar una parte y eso es deducible de impuestos. Y hay muchos esquemas en varios países donde si tú aportas para el retiro, también tienes un tipo de beneficio fiscal. Entonces, échenle un ojito. Pero, sobre todo, pues, yo creo que muchas personas me preguntan cómo le hacen para tener mejores finanzas, para tener mejores ingresos. Y el, digamos, consejo se resume en ser constantes. De hecho, justamente esa es la idea detrás de la agenda de retos financieros de Pequeño Cerdo Capitalista, que cada semana tiene un ejercicio. Tiene 12 retos en total como para que nos empujemos un poquito, para que tengamos una estructura para lograr cosas que a lo mejor no nos hemos atrevido. Tiene un reto, sobre todo, para hablar de dinero en pareja. Tiene uno que es muy divertido sobre el tema del trueque, que está basado en una, pues, en un chico que empezó cambiando un clip rojo y terminó comprando una casa. Entonces, eso fue súper interesante. Es un chico canadiense. Por ahí buscan la historia del trueque del clip. Y queremos hacer un reto en Pequeño Cerdo Capitalista también basado en eso. Entonces, básicamente, si tú quieres realmente mejorar tus finanzas, no tratas de cambiar todo en un día o en una semana, pero sí busca estos espacios. Quizás dedícale 10 minutos a la semana y en una semana haces tu presupuesto. En la otra activas tu cuenta para hacer el quítame lo que me lo gasto. En la otra empiezas a registrar gastos y te das cuenta en qué se te va el dinero. En otra empiezas a buscar fuentes de ingresos extra. Y, entonces, de esta manera, realmente estás construyendo pasito a pasito tu prosperidad. Me encanta la agenda. Yo espero que podamos ya verla pronto. ¿Sabes si ya está a la venta o cuándo va a ser el lanzamiento oficial? Ya está en librerías. Se puede conseguir también en plataformas en línea, pues, como Amazon en América Latina en Busca Libre. Y, de hecho, vamos a tener una, para los que tienen la agenda, vamos a tener una masterclass en Pequeño Cerdo Capitalista. Entonces, si nos escriben a las redes de Pequeño Cerdo Capitalista, también en pequenocerdocapitalista.com, seguramente podrán encontrar más información sobre esta masterclass de las 5 claves para reiniciar tus finanzas. Entonces, allá los esperamos y ojalá esta charla les pique un poco la curiosidad para realmente aplicarse y que su recuperación económica sea más rápida que la del mundo. Que la que nos espera a todos. Y justo has tocado un tema muy interesante. Igualmente, si quieres ya para ir cerrando, porque ya se nos está agotando el tiempo. Ya lo has dicho bien, hay que reestructurar nuestras finanzas. Danos algunos puntos, los más destacados como conclusiones de aquello que nos vaya a servir para reestructurar nuestras finanzas hacia el 2021. Yo creo que es muy importante quitarnos la alergia contra el tema del ahorro. O sea, sí, mucha gente valoró este año su fondo de emergencias. Entonces, si no lo habías empezado a generar, trata de ahorrar el 8.4% de tus ingresos al mes y eso te va a dar un mes de sueldo cuando acabe el año. Otro consejo importante es que también empieces a tomar perspectiva de los temas. Porque como que cuando estamos muy bombardeados de información, reaccionamos de forma muy impulsiva. No nos dedicamos a pensar realmente en este tema de las metas. No nos dedicamos a buscar alternativas de nuevas formas de ingreso, que eso va a ser importantísimo. Y la tercera, que tiene que ver mucho con talent, digitaliza tus habilidades, tu forma de generar ingresos. Ya sea en la operación, o sea, cómo entregas tu producto, tu servicio, lo que haces, o en la forma en la que lo comercializas. Porque de esta manera va a ser muchísimo más fácil en esta nueva era, en estos nuevos cambios, llegar a más personas y generar ingresos. Pero de todos modos, te esperamos en la masterclass de Pequeño Cerdo Capitalista. Creo que también la encuentras como pequenocerdocapitalista.com, diagonal, reinicia tus finanzas. Entonces, cualquiera de las 2, también vamos a estar poniendo información en el canal de YouTube de Pequeño Cerdo Capitalista y en las redes de Pequeño Cerdo Capitalista si tú quieres tomar esta clase. Súper, pues, talentos, ya lo escucharon de Sofía Macías. No hay que tenerle miedo a las finanzas. Igualmente, si tienen dudas, pues, ya tienen las redes sociales para contactar a Sofía. Y, pues, no se pierdan esta masterclass. Sofía, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Para nosotros en Talent siempre, siempre es un placer compartir el espacio contigo y que nos compartas tanto sobre las finanzas personales. Muchísimas gracias, Pamela. Y espero que de verdad esto a los talentos les ayude a aplicarse, a ponerse a pensar en sus metas y obviamente a buscar cómo sus finanzas les van a ayudar a llegar más rápido a ellas. Exactamente. Muchas gracias, Sofía. Talentos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No se pierdan la agenda los próximos días y que tengan buena noche. Gracias, Sofía. Compran la agenda 2021. Bye. Bye.